Bueno, muy bien Daniel, vamos a abrir un nuevo espacio mano a mano. ¿A quién vas a entrevistar hoy? Bueno, el gusto de saludar y agradecerle al doctor Miguel Ponce, que es investigador independiente de Conicet. ¿Cómo está doctor? Buen día. Hola Daniel, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, volvemos la mirada una vez más al tema del monóxido de carbono, a este dispositivo que se desarrolló en el intema de Mar del Plata, que está todavía pendiente de autorización y queríamos saber efectivamente si hay alguna novedad con respecto al tema del proyecto de ley en el Congreso. Bueno Daniel, en primer lugar quería agradecerte la entrevista una vez más y bueno, lo que tratamos de hacer en este momento es aportar a lo que es campaña de prevención en el medio de la pandemia, ¿no? Que de una forma u otra diluye un poco lo que es el monóxido de carbono que hoy por hoy tiene casi la cantidad misma de víctimas que el coronavirus. Pero bueno, respecto a la pregunta que me hacés, se pensaba presentar nuevamente el proyecto de ley porque la anterior había perdido tiempo parlamentario, se iba a presentar los primeros días de abril con la coparticipación de gente de Italia, Brasil, Chile y España y bueno, quedó postergado porque entramos en la etapa de cuarentena y se llevó el tema de coronavirus, diluyó lo que era el riesgo y las muertes por monóxido de carbono, ¿no? Es decir que en estos momentos está en stand-by la posibilidad de ingresar el proyecto a la Cámara de Diputados, pero esa es la intención, de insistir en el Estado parlamentario. Correcto, el primer proyecto que se presenta en el año 2018 donde coparticiparon casi 20 instituciones, universidades de otros países que colaboran con los desarrollos con la Universidad Nacional de Mar del Plata, ese proyecto fue avanzando, hubo discusiones y discusiones en el buen sentido, ¿no? Para buscar un consenso entre lo que era la Cámara Alta y la Cámara Baja y se terminó armando un único proyecto con la participación de todos los bloques también, lo cual era muy bueno, pero bueno, ahora quedó frenado por el tema de la pandemia, pero hubo un consenso entre los distintos actores políticos para presentar un único proyecto que permita no solo incorporar el dispositivo desarrollado, el desarrollado con nosotros y patentado, y que hoy en día ya se está aplicando en otros países, sino hacer algo más amplio, ¿no? Lo que era la colocación de electrónica en los artefactos de gas en vistas de mejorar el consumo, el ahorro energético y sobre todo lo que eran los accidentes por monóxido de carbono y metano. ¿Va adherido al mismo dispositivo original? Es exactamente lo mismo, el mismo dispositivo general, y lo que se habla no es no solamente de la patente, sino de cualquier otro dispositivo que pueda detectar en forma directa con un sensor el monóxido de carbono y el metano y te corte la combustión para evitar tanto las explosiones como la mala combustión y formación de monóxido que te termina intoxicando y matando, ¿no? Bien. En estos momentos, lamentablemente en la Argentina, ya han fallecido 471 personas por coronavirus. ¿Cuántas víctimas fatales se ha llevado el monóxido de carbono este año, hasta el momento? Este año desconozco, porque te vuelvo a repetir, conozco algunos casos puntuales que han ido apareciendo, todavía no salió el registro, porque generalmente el registro por monóxido de carbono sale recién en junio el primer registro, donde tienen las primeras víctimas de este año, pero si recordás, este año, en enero, en pleno verano, en Mar del Plata, hubo un accidente con 60 intoxicados. En un hotel. Sí, y tuvimos también el problema de las torres manantiales, de una familia del norte de Argentina que se salvaron de casualidad, estuvimos en contacto con ellos, salieron en todos los medios, pero bueno, todo eso quedó diluido por cuestión de la pandemia. Intoxicados, en promedios hay unos 10.000, 12.000 por año. Los daños con secuelas los contabiliza la cátedra de toxicología de la UBA, de la facultad de medicina, y las muertes promedios por año son entre 200 y 250, en algunos años hubo 300, y desde que desarrollamos el dispositivo hasta ahora murieron casi 4.000 personas, que se podrían abrir un aporte con la colocación del dispositivo a tiempo. Sí, son demoledoras las cifras. La intención sigue siendo del diputado Buca, ¿no? Sí, hubo consenso también en algún momento, estuvo acompañando el proyecto en su comienzo, en el 2018, la diputada Roberta, participó también en la Embajada de Brasil en el año 2018, participó también en la presentación toda la parte de asesoría de Stolbilser, y después hubo varios senadores también que acompañaron en la campaña que hizo Buca, incluso senadores de distintos partidos que hubo consenso con los asesores de Buca y los asesores de diputados que intercambiaron el proyecto para aunar el esfuerzo porque es algo para el bien del país, ¿no? Sí, creo que, no equivocarme, que en ese momento, en esa ventana de tiempo en que se presentaba el proyecto, se estaba trabajando originalmente, de forma lamentable, el senador Naidenoff, de la Unión Cívica Radical, perdió a su esposa y a su hijo por una pérdida de gas en la ciudad de Formosa. Correcto, sí, fue así precisamente, y entiendo que Franco Quileto, que es quien está trabajando el proyecto, que es el asesor, es abogado de Bolívar, es asesor de Buca junto con Micaela Guinea, ellos están en contacto con la gente de Naidenoff y con distintos senadores, y todos han participado, incluso el diputado de, no me acuerdo el nombre de La Pampa, porque hubo víctimas en La Pampa, entre ellas Lucía Trotz, que fue una, era una periodista muy conocida de La Pampa, y todos ellos han ido participando en el consenso de este proyecto, que ya está elaborado, pero bueno, estamos, con todo el tema del coronavirus, se han diluido su presentación, pero ya está pronto a ser, supongo que en estas próximas semanas se irá presentando, y este año también se nos demoró muchísimo la campaña de prevención, que tratamos de sacarla antes que empiecen los primeros fríos, tratamos de hacer con los familiares de las víctimas, bueno, la universidad, la UBA también, la Universidad de Mar del Plata, y la UBA hacer todo lo que es prevención, para evitar que la gente, bueno, recuerde que tiene ahí un enemigo visible en sus casas. Entendí bien, ¿el sistema ya tiene su patente y está siendo utilizado en otros países y no en Argentina? Bueno, la cuestión es la siguiente, vos sabes que este tema ya hace muchísimos años que lo venimos hablando recurrentemente, Daniel, y que cada vez que sale una noticia yo te la acerco. Nosotros a través de un proyecto con la FAPES de CONICET, donde fui invitado como investigador visitante especial, que es un título que da la FAPES y las universidades de Brasil, gracias a la colaboración de años de ellos con artículos, me invitaron, me dieron ese honor de poder participar un tiempo allá, y se hicieron varias mejoras para adecuar la patente a los sistemas que se están desarrollando en el mundo. Argentina está muy atrasada en lo que es tecnología aplicada a los sistemas de gas. El mundo funciona distinto como funciona Argentina, lamentablemente es así. Las mismas empresas que están en Argentina se hicieron convenios a través de la Universidad Federal de Sao Carlos y la FAPES de Brasil, donde en esos convenios se puso en conocimiento a la Embajada Argentina, a Cancillería, y entiendo que también a través de la Cancillería a CONICET. Y bueno, la patente, gracias a la ayuda de Brasil, pudo llegar a dos empresas brasileñas que en realidad tienen sus casas matrices en Japón y en Estados Unidos. Y automáticamente, después del accidente de los brasileños en Chile, que fue el año pasado, yo justo estaba dando una presentación en Brasil, automáticamente al otro día vinieron las empresas de gas que están en Brasil, y nos trajeron los artefactos de gas y nos dijeron colóquen esto, si es tan bueno, colóquenlo. Lo colocamos en cinco minutos y ellos automáticamente que hicieron el aparato. Acá todavía está en discusión si sirve o si no sirve. Y así que, nada, se pudo sacar el proyecto para Japón y Estados Unidos a través de Brasil. Bueno, seguiremos insistiendo, desde nuestro puesto de trabajo. Doctor Ponce, no quiero cerrar... Sí, perdón. Que no hay que bajar los brazos, hay que continuar porque a mí lo que me da pena es que es algo que... y aparte me duele como argentino, ¿no? Que es algo que... Sin duda. Luché tanto, dejé mi vida en esto acá en Argentina, siempre me lo negaron y terminó saliendo para dos países que saben de tecnología como Estados Unidos y Japón, que el desarrollo tenga situación allá y que estemos dando vueltas todavía en Argentina, pero es por una cuestión de adecuación del parque de gasodomésticos en Argentina que está muy atrasado respecto del resto del mundo, con lo cual ese proyecto tiene que primero adecuarse a la tecnología para evitar que la gente siga muriendo y darle calidad de vida a nuestros argentinos, ¿no? Bueno, permítame cerrar la nota haciendo mención al trabajo suyo y de otros técnicos investigadores que han permitido adecuar maquinaria agrícola allí en la ciudad de Tandil para desarrollar una fumigadora que se está aplicando no solo en Tandil, sino en otras ciudades de la República Argentina. Así que desde acá felicitaciones también, ¿eh? Bueno, gracias Daniel. Fue un aporte mío en la cuarentena al municipio de Tandil porque soy tandilense y nada, y traté estos días, todo este tiempo de volcar un poco lo que sabía en otras áreas y simplemente fue una sugerencia del que trabajó en el sistema, es un equipo de empresarios y de gente del agro, vecinos básicamente, que han donado material y ellos son quienes han construido el sistema y encabezado por Osvaldo Figueroa, que es un vecino nuestro de acá, que la verdad fue asombroso el trabajo que hizo día a día Osvaldo, es un especialista en maquinaria de pulverización y, bueno, en el trabajo participó también la cámara de la producción de acá de Tandil, la mesa de producción y el INTA también lo que era control y regulación de la gota, hubo gente del INTA también participando. Lo mío fue la idea del sistema y acompañé todo el proceso, sí, con mis conocimientos desde la ciencia, ¿no? Pero el que encabezó todo fue Osvaldo Figueroa y estamos trabajando en otro proyecto que no lo puedo divulgar porque hemos pedido la patente y tenemos pedido un subsidio FONTAR con una empresa que se llama Landa Techinsay de Mar del Plata, que estamos a la espera, que son sistemas de pulverización para tratar de desinfectar los materiales de los sanitarios, ¿no? De los médicos y los enfermeros para combatir contra el coronavirus. Y, por otra parte, hay algo mucho más importante que mi grupo de participación en Brasil, de la Federal y de la Universidad Federal de Brasil, ya desarrolló, ya después te voy a pasar el link porque ya se pidió la patente, el sistema de máscaras donde llevan nanopartículas que desactivan el virus. Ya está en vías de comercialización y hay dos empresas en Brasil que aceptaron el sistema. Yo después te voy a pasar el link de eso, pero es un trabajo de investigación terrible de estos tres meses en cuarentena que hemos estado trabajando entre tres países en ese desarrollo. Muy bien. Doctor Miguel Ponce, como siempre, muchas gracias. La seguimos, ¿eh? Gracias, Daniel. Gracias a ustedes.